Música 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 Bueno, aquí los miembros principales de la mesa comenzaron a llegar aproximadamente como a las 3 y media, 3 y 40. El proceso de constitución de la mesa huyó normalmente, se constató que el material que se había dejado el día viernes estaba completo. El primer votante acudió a sufragar a las 6 y 35 de la mañana el presidente de la mesa que precisamente le tocaba votar en esa mesa. Música Se nota que la tecnología que se está implementando ahorita, hasta el momento, ha resultado y ha llenado las expectativas que todo el mundo tenía. Bueno, yo le digo a la gente que salga a votar que eso es rapidito, no hay inconveniente y la cosa va marchando muy bien. Bueno, el proceso fue muy rápido y le envío un mensaje a la gente que no ha venido a votar para que venga a votar. Bueno, mi mensaje a toda la población habilitada para votar es que acuda a ejercer su derecho. Ya los entes oficiales y los candidatos hicieron su trabajo. Ahora las personas, los habitantes de este país, les toca hacer su otra parte para que todo convivie con un gobierno jurídico y ensaño. Música 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 Música